Nos acompaña Lorena Leguizamón, la profe Lorena Leguizamón. Ella es candidata a decana del Departamento de Sociales por el espacio Gesto Unlar. Bueno, además, Lorena es trabajadora social, licenciada en Trabajo Social. Y un poco la idea de este espacio es poder charlar con los y las candidatas, en el caso de quienes tienen más de una candidatura de los distintos espacios para los decanatos. La propuesta era que puedan venir y participar todos y todas. Bueno, en este caso, la invitación fue abierta. Bueno, Lorena pudo asistir, el resto de candidatos y candidatas no. Así que, bueno, nos parecía igual que había que generar este espacio para conocer las propuestas. ¿Cómo estás, Lorena? Buen día. Buen día, ¿cómo están, compañeras? Un placer estar acá, que es nuestra casa. El multimedia siempre es muy bueno asistir y difundir todo lo que estamos haciendo como comunidad universitaria. ¿Cómo marcha la campaña, Lorena? Bueno, quedan muy poquitos días. Ya el contador lo tenemos puesto desde el debate, ¿no? En cuenta regresiva, totalmente. Creemos que bien, se vive un buen clima de cierre de campaña. En este momento, mis compañeras están recorriendo las sedes del interior. Así que, no, todo como lo planeamos. La verdad, no nos podemos quejar del trabajo, del diálogo que estamos teniendo con los distintos estamentos. Bueno, y después, ya como ustedes dicen, la suerte esté echada y decidirá el electorado. Bien. Lorena, ¿cuál es la prioridad que ven desde el espacio? Bueno, y vos poniéndote en consideración para dirigir el departamento de sociales dentro de un departamento que concentra carreras muy grandes, además, ¿no? Que tiene también muchos estudiantes y muchas estudiantes. ¿Cuál es la prioridad que entienden ustedes hoy para ese departamento? Bueno, algunas de esas prioridades salieron el día del debate, ¿no? Nosotros tenemos carreras que ya entraron en procesos de acreditación, que están acreditadas, pero con observaciones, observaciones que las mencionábamos el día del debate, que tienen que ver con la investigación, la extensión, etcétera, que son las jurídicas, abogacía particularmente, y las contables, contador público. Por supuesto que hay que trabajar fuerte en esas observaciones y para eso hay que garantizar algunas cuestiones que puedan acreditar que esas carreras se sostengan, acreditadas, valga la redundancia, para la CONIAU, ¿no? Que tiene que ver con tener disponibles algunos espacios de publicación, por ejemplo, para que los docentes de estas carreras puedan tener sus publicaciones, comunicar lo que están desarrollando, formar a los equipos. Sabemos que no hay muchos equipos de investigación formados en el departamento, quizás individualidades, y nuestra propuesta es generar esos equipos, ¿no? Y que esté constituido por todos los estamentos, como lo indica la normativa que tenemos vigente del 2006 de ciencia y tecnología, y que a su vez los docentes puedan ser formadores de recursos humanos. Nuestros estudiantes nos están pidiendo desarrollarse en ese campo, entienden esa falencia, otra solicitud del estamento estudiantil, y que tiene que ver también con el proceso de acreditación. Es el normal desarrollo, porque se están realizando algunas prácticas preprofesionales, pero como normalizar eso, regularizar los convenios que se puedan poner en marcha en algunas carreras que todavía no se han puesto en marcha, como en abogacía, hay convenios firmados, pero hay que hacer un trabajo de gestión que se requiere para poderlas poner en práctica. Todo eso estuvimos conversando estos días, esas son nuestras prioridades urgentes, no quiere decir que no haya otras prioridades, también tenemos que hacer un trabajo de actualización de la mayoría de los planes de estudio, excepto estas dos que, como acreditan, tienen actualizado el plan de estudio, e incluso las que actualizaron el plan de estudio están teniendo algunos inconvenientes en lo que implica la modificación, el periodo de adecuación entre el plan viejo y el plan nuevo, el plan de transición que se llama. En eso están surgiendo algunos inconvenientes en cátedras que eran quizás anuales y hoy son cuatrimestrales, en los contenidos, en cómo se va a acomodar el equipo de cátedra, en qué equipo de cátedra vamos a tener, por ejemplo, en abogacía y en escribanía que comparten un ciclo importante, si va a ser el mismo o qué va a pasar si en un caso es cuatrimestral y en el otro es anual. Pero eso en estas carreras acreditadas, en las otras hay que hacer todo un trabajo para modificar los planes de estudio que ya datan de un buen tiempo. ¿Cómo se van a manejar o cómo te manejarías vos, Lorena, en caso de llegar al decanato, con respecto al tema de la virtualidad? Que en algunos departamentos, por ejemplo en salud y demás, la vienen implementando mucho y, bueno, perdiéndose, por un lado, este contacto docente-alumno, pero bueno, ganando también en otras cosas, ¿no? Como que hay que, bueno, manejar y coordinar bien eso. Sí, nuestro espacio en general y sociales no es la excepción, considera que es muy necesario recuperar la presencialidad, sobre todo en las carreras que están planteadas como presenciales, ¿no? Nuestra ordenanza indica que son presenciales, si bien luego de la pandemia hubo una normativa nacional que indica que vos podés tener un 49% de la cursada de las carreras que son presenciales de manera virtual, eso no implica que sean completamente virtuales. Y para ello vamos a tener que hacer un trabajo fuerte en reorganizar los espacios áulicos, en recuperar esa presencialidad, en, sí, ojalá gane, yo tengo que manifestarme en este sentido, ¿no? Ojalá gane nuestro espacio en el rectorado, la fórmula que tenemos porque tenemos la misma visión de universidad y por ende del departamento. Eso haría que se pongan las prioridades del financiamiento donde se deben colocar que, por ejemplo, es en aquellas carreras que tienen profes viajeros se les paguen los gastos de traslado para que podamos garantizar ese 51% de presencialidad. Es una prioridad y es parte de la plataforma de propuestas que tenemos. Ahora tocaste justo ese punto de los docentes viajeros, Lorena, que es, bueno, algo que en realidad atraviesa todos los departamentos, a la universidad en general, digo, se viene una, o se avizora por lo menos un presupuesto bastante complejo para gestionar para la universidad, para todas las universidades, la UNLAR no es la excepción. Bueno, ¿cómo podrían trabajar ese aspecto puntualmente los docentes viajeros? Nuestra fórmula rectoral ya estuvo trabajando en conjunto con nosotras y pensando que en la redistribución presupuestaria, incluso del presupuesto que tenemos, nos va a permitir fortalecer y poder abonar el gasto de traslado para que cada 15 días por lo menos esos docentes estén aquí. No es imposible, de hecho, Mercedes ya lo ha realizado en su departamento con el presupuesto actual, con todas las dificultades que tiene, entonces creemos que esa propuesta se puede replicar y ampliar para toda la universidad, ¿no? Nos parece que es imposible y que es cuestión de poner en orden las prioridades en ese sentido. Dijiste, Mercedes, te referís a Mercedes Cáceres, que es la candidata rectora, y Miriana Ascurra, la candidata vice-rectora del espacio que está representando. Lorena, otro punto que salió muy, con mucha frecuencia, podríamos decir, en el debate, tiene que ver con los concursos, ¿no? Con los concursos docentes. Bueno, ¿qué se prevé como gestión para el caso de los concursos docentes? Nosotras incluso creemos que, o yo me voy a hacer cargo, ¿no? Que no lo mencionamos porque va de suyo, sí o sí tiene que haber concursos docentes, es algo que todos quienes somos docentes, pertenecemos a este estamento, estamos requiriendo. Vemos con preocupación que todavía no se hayan hecho los acuerdos para, por lo menos, realizar las evaluaciones que son previas al concurso, ¿no? Que esto es parte del convenio colectivo de trabajo y que se tiene que trabajar con los gremios, etc. Y nos parece urgente esta política, ¿no?, de acreditar la carrera docente, de poder ascender, de poder concursar, porque en las elecciones es donde se acredita la calidad del docente que tenés. Entonces, estamos muy a favor de la propuesta, va de suyo, pero nunca fue para nosotros otra la posibilidad. Tiene que haber concursos, tanto para la carrera docente como no docente. ¿Hay una cuestión presupuestaria que impide que es determinante? Relativamente, sí. Por supuesto, no te voy a negar que hay una cuestión presupuestaria, porque implica todo un trabajo, implica traer gente, bueno, y toda la cuestión de gestión administrativa que requiere. Pero no es imposible. Nosotras, digo, nosotras, yo hasta soy parte del consejo consultivo de la carrera de trabajo social, hemos planteado un esquema de trabajo con las universidades de la región, y no es imposible. Es un presupuesto totalmente reducido, acotado, mínimo, y estamos dispuestas a asumir ese desafío, estábamos dispuestas como carrera, y nos parecía que lo que faltaba era la voluntad política de concretar esos concursos. Así que la decisión del espacio gesto es que se realicen, y creemos que hay estrategias para, incluso, con el déficit presupuestario que tenemos, poder garantizarlos. Y formas de autofinanciamiento para el departamento. Sí, hay que trabajar fuerte en eso, ¿no? En algún momento tuvimos, pero también, de nuevo, vuelvo a la fórmula rectoral, porque eso implica también pensar en cómo esos servicios a terceros van a conveniar con, por ejemplo, la funlar, y que eso redunda en un beneficio para el departamento. Por eso, también hablamos de la necesidad de descentralizar los recursos, porque hoy en día la universidad tiene tan centralizados sus recursos, que si ustedes, bueno, ustedes saben, ¿no? Si queremos cambiar un foquito, tenemos que hacer un expediente. Esto no puede seguir sucediendo, que los departamentos que hacen su propuesta presupuestaria, después no puedan hacer uso directo de ese financiamiento. De esos recursos. ¿Cuántos estudiantes tiene el departamento? ¿Cuántas carreras, Lorena? Tiene 22 carreras. Yo, a ciencia cierta, un estimado, en este momento, porque no soy gestión, no te puedo dar de estudiantes, pero son 22 carreras entre la capital y el interior, algunas más numerosas que otras, por supuesto, que son abogacía, contador, es muy numeroso también criminalística, trabajo social, son como las carreras más grandes que tenemos en el departamento. Estamos charlando con Lorena Leizamón, que es candidata a decana por el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas por el espacio Gesto UNLAR. Lorena, algo que se habló también en el debate, que era uno de los ejes, tenía que ver con la vinculación con la comunidad. Bueno, las ciencias sociales, en realidad el departamento, tiene como ese trabajo, ¿no?, con la problemática de la sociedad permanente. ¿Qué piensan en torno a esta vinculación con la comunidad? Y sobre todo hablando de la excelencia, quizás, o de por ahí de la calidad académica que tanto escuchamos hablar en estos últimos días. Sí, sí, totalmente. Nosotras, como vos decís, es un departamento que tiene ejercicio, sobre todo en su área social de esa vinculación territorial, no implica que las otras áreas no lo vayan a realizar. Creemos que con nuestra experiencia y con el trabajo que ya hemos realizado de trabajar en programas de fortalecimiento para el departamento desde hace muchos años, por lo menos esa es mi experiencia, en el ámbito de asesorías pedagógicas, en programas de fortalecimiento para las ciencias sociales, y haber participado de redes diferentes del país que pretendemos sostener, que son las redes de los consejos sociales, las jurídicas y las económicas, creemos que se puede ampliar esa mirada territorial y que es muy necesario. Ayer decíamos en diálogo, en un aula, que además de bregar por la calidad académica, esa calidad académica tiene que tener identidad territorial. Nosotras, las universidades del noroeste, digo, nosotros, porque también he participado en alguna oportunidad de reuniones del consejo CIN, el consejo de rectores en el ámbito de ciencia y tecnología, y siempre veíamos esto, esa identidad y esa particularidad que tienen las universidades del noroeste, el norte grande, podríamos decirlo, que hay mucha diferencia, no solo de presupuestaria, sino también en la concepción y en la proporción de docentes, no docentes, estudiantes, etcétera, que puedan salir a competir en términos de lo que se establece como calidad. Entonces, por ahí, esos índices de calidad tienen que ser adecuados a la región. Y en esos mismos términos, cuando nosotros pensamos la vinculación territorial, tenemos que pensarla desde el propio lugar. Ese es un norte que tenemos, pensar desde los territorios y con la gente trabajando, siendo parte del departamento. Pero para eso también tenemos que garantizar que Extensión vuelva a ser lo que un tiempo fue, con diferentes líneas, por lo menos abiertas, para poder trabajar e insertarnos desde esos lugares. Hoy vemos que, la verdad, hemos perdido comisiones relevantes, con un trabajo que queremos recuperar, porque creemos que hay cuestiones que fueron muy valiosas y que se pueden sostener. Y también esto va a ir acompañado del trabajo en las propuestas de comunicación de esos resultados. Así que, es un plan integral que está pensado desde las tres áreas disciplinares, sin priorizar ninguna sobre la otra, y con un compromiso de que en las autoridades departamentales se vea reflejado que son igual de relevantes las tres grandes áreas disciplinares. La última, y te hago cortita, Lorena, ya estamos sobre el final. Aprovecho que mencionaste lo de las comisiones. Yo lo dije en otra instancia, me sorprendió ver quizás la falta de propuestas de la agenda de género en la universidad. Además, te lo pregunto porque trabajaste en la comisión y venís trabajando en esa temática. Creo que fue uno de los grandes temas ausentes del debate también. Mercedes lo mencionó porque está dentro de nuestra plataforma básica. Está bien, lo mencionó como al pasar, pero en el debate, cuando ella dice nuestra propuesta está asentada sobre diez ejes fundamentales, uno de ellos es género. Entonces, capaz pasó muy rápido, pero sí, nosotros nunca lo perdimos de vista. Es imposible que Mercedes, que fue una de las primeras funcionarias del área de género, o que yo, que trabajo en un instituto de género, no tenga presente esta cuestión. Sí, capaz no estuvo como presente como en otra época. Sí, digo, ¿cuáles son las políticas que se van a acentuar en ese tema? Sí, si nosotros queremos sostener, por supuesto, toda la normativa y ponerla en marcha, y creemos que hace falta una readecuación del protocolo, ¿no? Porque vimos que tenía algunas limitaciones del protocolo de violencias que tiene nuestra institución. Que se respete, revisar, incluso la normativa que ya fue sancionada, poder aplicarla, el cupo trans, por ejemplo, en las fórmulas, poder aplicar la identidad de género, hacer un fuerte trabajo de concientización sobre el cuerpo docente por dificultades que sabemos que se fueron manifestando. Esto está, desde el primer momento está, no podemos ser otras personas. Siempre tuvimos perspectiva de género y la vamos a seguir sosteniendo, sí. Bueno, Lorena Leís Zamón, candidata a decana por el Departamento de Sociales, Jurídicas y Económicas por el espacio de Gesto UNLAR. Gracias, Lorena, por este espacio. Bueno, aclarar que también habíamos invitado a Marina Esperalta de Nuevo UNLAR y a Nicolás Vizola de Universitarios Unidos, porque, bueno, lidera y conoce las propuestas de todos para el departamento. Muy amables, compañeras. Gracias, Lorena, por haber venido. Muchas gracias. Gracias. 31 de las 11, un poquito de música. Sí.